Estamos en la calle Gertrudis Torres y lo que es 16 de septiembre y como pueden ver en las imágenes estas son las cosas que a veces uno no entiende. Esta calle está pavimentada como pueden ver a su derecha y a su izquierda, sin embargo se deja una calle incompleta lo que imposibilita el tránsito. Dicen los vecinos que bueno tiene que ver con que algunas de las personas no pagan y es decir el interés particular termina afectando al interés colectivo. Estas zonas quedan intransitables como lo pueden ver en este temporal de lluvias, se inunda la calle y ya no sirve para transitar. Vamos a ver si podemos platicar con algunos de los vecinos que nos platiquen qué les han dicho las autoridades, por qué dejaron esto así. No, no hay respuesta, lo que pasa es que esta calle la arreglaron por medio del gobierno federal y el gobierno del estado, no sé cómo haya estado. ¿Y ya no les alcanzó para el otro pedacito? La mera verdad no sé cómo haya estado. Seguimos en la misma calle 16 de septiembre y quiero que me acompañen para ver esta parte. Como pueden ver está pavimentada toda esta calle, sin embargo se deja este pequeño parche. Lo que pasa en muchas ocasiones con estos parches es que el agua se empieza a filtrar por abajo del concreto y termina levantando el resto del concreto. Esto está pasando en muchas de las calles, entonces es inconcebible que gobiernos municipales dejen estos espacios únicamente porque los vecinos no pagan. Habría que buscar la manera de poder terminar estas obras independientemente de la aportación de los vecinos porque a final de cuentas la inversión total es la que sale perjudicada en el caso de que como les mencionaba se filtra el agua y se levanta el pavimento completo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!